Bienvenidos a Hila Te Cuenta, el informativo mensual que te pone al día con los hechos más relevantes del proyecto Paz Colombia. El equipo Paz Colombia, junto a la gobernación del Huila y el Sena, visitaron la feria MacFruit en Rimini Italia. Esto fue lo que nos contaron. Hemos tenido una gran participación, una gran dinamicidad, que ha permitido a muchas personas conocer la realidad del proyecto Paz Colombia, y de hecho hemos obtenido bastantes contactos que a partir de ahora alimentaremos para poder concretar algunos acuerdos comerciales. El propósito de participar en esta importante feria es empezar a estrechar lazos de comercialización entre Europa y nuestro departamento. La importancia de estar acá es gigante porque estamos empezando a abrir puertas, estamos empezando a conocer mercados que de seguro a futuro van a poder brindar unas mejores opciones para nuestros productores, de manera que podamos exportar, de manera que ellos puedan también encontrar de alguna manera una línea directa de comercialización. La idea es, en esta feria, mostrarle al mundo lo que estamos haciendo en nuestra región. A través de esta ruta estamos gestando un turismo académico donde los que quieran, productores, estudiantes, profesores e investigadores quieran hacer esta ruta, aprender conceptos de economía circular, conceptos de agroindustria y de agricultura inteligente al cambio climático. Esta es la oportunidad de apoyarnos, de hacer esta ruta, conocerla. Participamos en un foro, en un panel con Chile y Perú, hablando precisamente de estos temas de desarrollo productivo sostenible. Mostramos la ruta mágica del café en el departamento de Luila, un proyecto exitoso de agroturismo que ha contado con la cooperación italiana a través del IILA y que queremos extender. Entonces, allí venimos realizando también temas de agricultura sostenible, con el SENA, que es muy importante también como entidad nacional, hemos logrado articular muchos esfuerzos. Y esto nos lleva a que en este evento hayamos firmado un nuevo acuerdo con IILA, acompañado de la Embajada de Colombia en Italia, un acuerdo de entendimiento que nos va a permitir seguir con todos estos temas, continuar el proceso. Un orgullo inmenso, satisfecho, saber qué hacemos desde el SENA, la tarea bien, que nos esforzamos día a día por mejorar nuestros niveles de calidad, porque también a través de otros organismos, a través de la interinstitucionalidad, pues podemos potenciar aún más todo el desarrollo que tiene el SENA, no solamente en nuestros procesos de formación, sino en nuestros procesos de investigación, de desarrollo y a través de todas nuestras estrategias, que son Tecnoacademias, Tecnoparques, todo el proceso de investigación a través de SENA, certificación por competencias laborales, todo lo que hacemos también, que posteriormente, cuando se fortalecen estas competencias, los aunamos y hacemos procesos como intermediación laboral a través de nuestra Agencia Pública de Empleo.